Y la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solki, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti mismo, conocerás al universo. Viernes 14 de septiembre del 2018. Tenemos el día de la tormenta espectral. Buluk, Kawak, Elkin 219. Con el tono 11, numerología maya, las dos barras y el punto Buluk, liberamos, disolvemos especialmente creencias que solamente nos limitan. Para purificarnos emocionalmente. Para perdonar. Para fluir. Y lo hacemos a través de la energía de Kawak, de la tormenta. Canalizando nuestra energía, fluyendo con el cambio. Entre más fuertes sean las tormentas que vivimos, lo más recomendable permanecer en el centro del huracán. Es ahí donde, silencio, por favor, catalizamos la mayor cantidad de energía. La tormenta es el sello maya número 19. La tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde, gotas de agua. Una tormenta tranquila ayuda a nutrir, a brindar vida. Cuando se junta con otros factores, se puede volver un huracán, una tormenta de cambio. La tormenta nos recuerda aceptar el cambio. La vida es cambio, constante. Lo único constante en la vida es el cambio mismo. Podemos sentir que el cambio nos produce dolor como seres humanos. Nos gusta permanecer en una zona de confort, de comodidad. Y no es el cambio lo que produce dolor, es la resistencia al cambio. La tormenta está aquí para autogenerarnos. Hay ciertas tormentas que nos tocan vivir. La tormenta nos avisa, podemos oír. Aquí han habido muchas tormentas fuertísimas. Nos ayuda a prepararnos, ¿verdad? Canalizar nuestra energía porque si se bloquea, podemos sentir emociones densas. Malestar, depresión, enojo. No saber por qué es la energía que se bloquea. La energía siempre busca un modo de expresión, ya sea en positivo o en negativo. La energía eléctrica ayuda a iluminar una ciudad, pero también a electrocutar a una persona. Un buen día para canalizar nuestra energía. Se están acelerando procesos. Ahora, debido a ciertas creencias, nos inmiscuimos en ciertas tormentas que realmente, pues no son para nosotros. Pero debido a las creencias en lo familiar, no es que yo tengo que es mi familia, tengo que hacer. Cambia tus creencias y cambia tu vida. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. El tono 11, numerología maya, las dos barras y el punto, bulug. Es la vibración de la liberación, de disolver. Especialmente, especialmente creencias que solamente nos limitan. Nuevamente. Son las creencias, llegan nuestros pensamientos, llegan las emociones y así se va. Hay que cambiar esas creencias que ya no nos sirven. Las creencias son contratos familiares. Nos las han inculcado nuestros padres, la sociedad, la familia, etc. Por ejemplo, aquí en México hay una creencia muy común. Más vale malo por conocido, por bueno por conocer. Mucha gente lo dice, qué estupidez. O sea, más vale malo por conocido. Me quedo con lo malo que a lo mejor algo bueno. O sea, y si vives bajo esa creencia. Una vez que me caso, es para siempre, sin importar. Otra creencia torcida. Y personas ahí permanecen toda una vida ahí amargándose. ¿Cuántas creencias? Vea, hay una infinidad de dichos de creencias. Esto es como juegan, así se la pasan todo el tiempo. A veces sí es un poco ya como que, wow, porque andan acá patinándose. Pero bueno, es la felicidad, no me da alegría. Pero cuando están solos, no. Es muy juguetón el pacal y le da cuerda a maya. O sea, ya tranquilos por favor, ya me estoy acostumbrado. Bueno, nos guía nuevamente la tormenta, por lo tanto la energía se duplica y es más intensa. Aceptar el cambio, fluir con el cambio, no resistirlo. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Vamos a analizar nuestra energía de la mejor manera posible. Esta energía de otra manera, si no se canaliza y se bloquea, podemos sentir adicciones también. Sexo, emociones, sustancias, etc. Es la energía bloqueada. Es como estos dos, canalizan su energía todo el tiempo. Luego, luego ya se apacivan. Luego otra vez, luego se apacivan. Véanlo nuevo. Y continuamos en la onda encantada de la luna. Estamos en el peldaño 11. Faltan dos peldaños más y terminamos la luna. Con el año luna, estos 13 días pueden sentirse muy emocionales. Faltan dos días más. La luna se relaciona a las emociones, sentirlas, pero no con sentirlas. Estamos en una purificación emocional, cada uno, cada una de nosotras. Y es importante sentir las emociones. No reprimirlas, porque luego las reprimimos. Nos enseñan a reprimir, ¿verdad? Y si la reprimo y ya la eliminé. Solamente se va a somatizar. Silencio, por favor, Maya. Ya. Menos más. No se oye ni siquiera el audio. Se somatiza en enfermedad. Conócete por tus enfermedades. Dime qué te duele y te diré quién eres. Es el misticismo. Y es purificarnos. Yo he estado muy emocional. Ahorita ya estoy menos. Pero hace unos días. Pero hace unos días, en verdad, y con estos dos perritos me han enseñado mucho, honestamente. O sea, ha sido todo un tema tenerlos en las noches y todo. Se para, se hacen del baño, andar limpiando, haciendo todo eso. Pero es parte, sé que es parte de por qué estoy aquí, poder ayudar, al menos hacer la diferencia en algún ser, ¿verdad? Bastante áspero allá afuera. Entonces, apoyar. Es el misticismo, la purificación emocional. Si te interesa conocer más acerca de ti, a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 50 páginas con información valiosísima, años de investigación. Y un video personalizado, 35 minutos compartiendo información, la cual es una herramienta que te ayuda en tu camino. Conoce la tendencia en tu dualidad, propósito, dones, desafíos. Si te interesa, visita astrologiamaya.com, factormaya.com, hay un enlace con toda la información. También estoy llevando un taller del Solki, autoconocimiento Solki, la manera como funciona el Solki de una manera simple. Conócete a ti mismo, a ti misma, estás pasando alguna situación densa, alguna crisis. Y eso es una manera de compartir de unas 5 personas. 19 dólares, si es este, son 3 horas, este domingo 16, 11 horas de México a las 3 horas, a las 2 de la tarde. E incluye material del Solki, videos, archivos, PDF, PowerPoint, etc. Una oportunidad única, no lo hago muy constantemente, de vez en cuando lo hago. Y bueno, es una oportunidad de compartir en tiempo real. Te reconozco valor, respeto, lo siento, perdón, gracias, te amo. Y estos dos siguen jugando. Lo que me da gusto es que están felices, vivir en el momento presente. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino, en la que... Ayun Hunapkú, Eva Maya, Eva Ho. Amén. 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 Gracias.